Continúa la fecha número 12 de la Copa de la Liga y la verdad es una fecha, sobre todo la que tuvimos ayer sábado, extraordinaria. Hemos tenido una fecha fantástica en la cual hemos visto muy buenos niveles individuales, muy buenos niveles colectivos también y por supuesto muchas sorpresas. Lo primero que abrió la tarde del sábado, el Boca-San Lorenzo, en el cual Boca perdía por 1-0 con el gol de Vareiro que la picó, gol de penal por un penal de lema que lo terminó ejecutando Vareiro y de esa manera ganaba San Lorenzo 1-0 y parecía que se iba ya al vestuario ganando 1-0 y lo terminó empatando otra vez Edinson Cavani con un pase fantástico de Kevin Zenon. Este Cavani que la está rompiendo, que está jugando bárbaro, que está haciendo goles en todos los partidos, que ha recuperado rápidamente el nivel y por sobre todas las cosas ha recuperado fantásticamente también la confianza. Y a partir de allí el empate está bien, ¿por qué? Porque Boca había hecho los méritos suficientes como para ir empatando el partido, por lo menos no ir perdiéndolo y sin embargo lo iba perdiendo casi hasta el final de los primeros 45 minutos. El segundo tiempo ya fue otro partido porque no salió jugar Cavani por una sobrecarga muscular, porque Blondel además con una mala noticia para Boca se rompió en los ligamentos cruzados de su rodilla y por supuesto después de todo eso sin dudas le ha pasado factura a Boca porque el partido fue otro, un poco más trabado, hasta que en el final Boca lo pudo dar vuelta y terminó convirtiendo el gol, el 2 a 1 en el final del partido y de esa manera Merentiel, otro uruguayo, le pone las cifras definitivas al partido en el que Boca termina ganando 2 a 1. Por supuesto ese no fue el único partido bueno porque también después Racing con un hat-trick de Maravilla Martínez termina ganándole 3 a 1, nada más y nada menos que a Central Córdoba y de visitante y se reposiciona también en la tabla de posiciones, lo que hizo Maravilla Martínez ha sido extraordinario, ha jugado árbaro, se llevó otra vez la pelota y es sin duda el que sostiene el nivel de la academia y sobre el final de la noche Talleres le ganó a Vélez 1 a 0, se posiciona en el grupo A de la tabla de posiciones y de esa manera no le permite a Vélez pasar a River, ¿cómo queda la tabla de posiciones? En el grupo A argentinos con 24, Talleres con 22, Barraca Central también tiene 22 que ganó su partido y River tiene 21 al igual que Vélez, pero River por diferencia de goles tiene más 13, está en zona de clasificación en el último lugar, en el cuarto lugar de la tabla que es la última zona de clasificación, por supuesto esto también es muy importante porque hoy Independiente sí o sí le tiene que ganar a Atlético Tucumán si gana Independiente alcanza River, pero otra vez por diferencia de gol, River va a estar arriba en la tabla de posiciones y en la zona B quedó Lanús con 23 al igual que Godoy Cruz, Defensa y Justicia con 20 y Boca ya entra en zona de clasificación con 18 puntos que sigue hoy a partir de las 4 de la tarde Gimnasia Riestra el mismo horario para Sarmiento, Ñulsol, Bois de Rosario que si gana entra en zona de clasificación 18.30 lo que decíamos Independiente Atlético Tucumán y a partir de las 9 de la noche Independiente Rivadavia con Banfield todos los partidos de la fecha número 12 de la Copa de la Liga como la depresión detrás del día Sarmiento, SECUka, Portugal la Cámara y metálico con 15 minutos aprovecha la dimensión espiritual y bien traje de la Cámara la prec eloquione otyión la Juntamiento